Las muertes por sobredosis en el consumo de drogas cayeron en este país. Esto al pasar en alrededor de 70.200 muertes en 2017 a alrededor de 68.500 muertes en 2018. Esta es una baja de alrededor de 5% de acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades con base en Atlanta. Esto sobre todo se debe a una baja en las muertes por sobredosis a base de medicamentos controlados conocidos como analgésicos a base de opioides. Hay que decir que de acuerdo con los especialistas médicos hay tres razones por las que esta baja habría ocurrido. Por un lado, un mayor control en las recetas en los distintos estados del país. Segundo, mayor acceso a tratamiento. Y tres, una mayor conciencia sobre los graves efectos que tiene el consumo de medicamentos controlados y también de opioides artificiales. Soy José Díaz Briceño, aquí en Washington. Síganos en las redes sociales de Grupo Reforma. Gracias. 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 Gracias.